Voy a decirte que te amo, que con tus besos tomé el atajo para vestir de blanco este nuevo amor. Voy a decirte que te quiero aquí a mi lado. Entérate que desde que te vi por accidente no dejé de estar pensando a cada instante en ti. Y te busqué y te encontré y te bordé un amor a la medida que entallara justo en mí. Por eso voy a dejarte andar por mi corazón. Por eso voy a entregarte todo lo que soy. Porque tienes los detalles que se ajustan a mi vida y mi figura es la modelo del diseño de tu amor. Por eso voy a dejarte caminar por mi piel. Por eso voy a entregarte mis labios en miel. Porque quiero enamorarte con mis besos cada día. Y por las noches a tu voz la que me abrigue el corazón. Sé que no habrá nada que me aleje de tu lado y que otros amores se han quedado en el pasado. Y es que hoy mi atención solo está puesta entre tus manos. Y me encanta estar tan pegaditos y abrazados. Y entre millones que aparecen me parece que es la suerte quien te puso enfrente de mí. Y te busqué y te encontré y te bordé un amor a la medida que entallara justo en mí. Por eso voy a dejarte andar por mi corazón. Por eso voy a entregarte todo lo que soy. Porque tienes los detalles que se ajustan a mi vida. Y mi figura es la modelo del diseño de tu amor. Por eso voy a dejarte caminar por mi piel. Por eso voy a entregarte mis labios en miel. Porque quiero enamorarte con mis besos cada día. Y por las noches a tu voz la que me abrigue el corazón. Porque tienes los detalles que se ajustan a mi vida. Y mi figura es la modelo del diseño de tu amor. Por eso voy a dejarte caminar por mi piel. Por eso voy a entregarte mis labios en miel. Porque quiero enamorarte con mis besos cada día. Y por las noches a tu voz la que me abrigue el corazón.